Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. La maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información se centra en la toma de decisiones con énfasis en el área de la gestión integral de red y seguridad en función de los recursos tecnológicos en la administración, almacenamiento y transmisión de datos en las organizaciones y en la evaluación de alternativas de solución a sus problemas. El profesional egresado posee alto nivel de competencia para dirigir y administrar las tecnologías actuales y las emergentes dentro de una organización, centrado en la toma de decisiones con énfasis en el área de gestión integral de red en función de los recursos tecnológicos para la administración, seguridad, almacenamiento y transmisión de datos en las organizaciones y en la evaluación de alternativas de solución de los problemas. La maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información tiene dos menciones, redes y seguridad. Puedes recibir más información sobre nuestros programas académicos y sus menciones simplemente llenando el formulario que aparece a continuación.